Música Está aquí ya, está aquí ya Música Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Agradecido de la prensa, agradecido María Chibula, mi hermano, que es lo que es Un placer, para la gente RD Un placer, gracias por Por la comunidad de Madrid Por apoyarnos Gracias a la policía, gracias a todo el que se hizo Presente en día de hoy Nosotros fue un placer Y saber que cada artista que viene acá De esta tierra Ustedes los representan Ustedes los cuidan, ustedes los aman Nosotros somos simplemente representantes De la música latina alrededor del mundo Así que para nosotros es un placer Y que seguimos Musicalizando Seguimos haciendo las cosas bien Gracias por el apoyo, es lo único que tenemos que decir El día de hoy Claro, gracias Como podrán ver Todo el mundo quedó satisfecho Todo el mundo feliz De lo que aconteció hoy Es un mensaje de que los latinos unidos Si se puede Un mensaje de amor Un mensaje de De confraternidad Y así que agradecemos a la comunidad A ustedes Y disculpen por cualquier alboroto Cualquier cosa que ha pasado Pero todo está muy bien el día de hoy No, cosas que pasan En prensa amarillista Gente que habla Gente que dice Porque recuérdate que esto es una guerra lirical Esto es música Y a veces se transporta y se lleva a otro mercado Pero lo hemos pasado súper bien El público es súper satisfecho Y gracias a ustedes por estar aquí Y apoyar Y dejarles saber al mundo De que nosotros cumplimos nuestro compromiso acá Y que todo salió bien Y que seguirá saliendo bien Para otros exponentes urbanos Dominicanos Puerto riqueños Latinos del mundo Lo hicimos bien Y ustedes también lo van a hacer bien Lámbara, ¿hacia dónde sigue la gira ahora de Rochi? Bueno, son parties puntuales Son parties Salimos de República Dominicana Con la simple puntuación de hacer Aproximadamente 5 o 6 parties De giras exclusivas Porque teníamos que descansar un poco La plaza dominicana Y la plaza latina Pero gracias a ustedes Gracias, Lámbara Señores, para Agente RD Para Agente RD, señores Estuvo comentando Dinámico Santo Ya ustedes saben Estuvo Rochi Y nada Todo pasó bien Así que Seguimos Agente RD Viva expresión de Dominicanidad Señores, ya vieron las declaraciones de María Chibuda Vieron a Rochi Gracias a Dios Dieron la cara Que era muy importante en esto Para mandar un mensaje De que las cosas están bien Y que no hay ningún tipo de problema En la carrera de Rochi RD En España Y ahora mismo Se acaban de debaratar mucho mito Con esta presentación de Rochi Y esta declaración que ha hecho María Chibuda Gente RD Vive prisión de Dominicanidad Ya me da un poco de matura Pero bueno Estando ya en la puerta Yo es que me acabo de enterar ahora De que si ya están en la cárcel Por abuso Por tal Yo sé Que ha tenido Han habido problemas En anteriores conciertos suyos Y tal Pero bueno Lo que hemos dicho antes Al ser una fiesta privada Pues confiamos En que haya más seguridad O sea Si no hubiera seguridad No estaríamos directamente aquí Claro Y no va a venir Cien sea Porque es privado Y ahora que ya sabéis un poco Nos preocupa A ver A ver si pasa algo Nos vamos a ir Claro Nosotras vamos a estar A nuestro rollo Vamos a pasarlo bien Tampoco vamos a juntarnos Aquí con tal Tampoco vamos a estar Hablando con él Y Claro No vamos a compartir Vamos a pasarla bien Como cantante Y otra de las polémicas Ha sido un poco El precio de la entrada Nosotros vosotros Si habéis llegado a pagar algo Bueno Eso no podemos decir nada Ah es secreto No 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 Desde la madre patria Dinámico Santo En Gente De España